La vida es un trámite, pero aquí le enseñamos cómo hacer si usted quiere viajar, tiene planeado unas vacaciones de Europa, Estados Unidos, de alguna otra parte del mundo y quiere viajar con su perrito. En breve está junto a nosotros Johanna Calle de The Walking Dog que nos va a comentar cuáles son los trámites que tenemos que hacer, pero antes mi querida Cari tiene unas noticias bien bonitas para todos. Sí, noticias positivas señoras y señores, porque nuestra feria de adopción, ustedes recuerdan que hace algunos días hicimos una feria de adopción de perritos, tuvo resultado por el día del perro sin raza, nuestros amigos de Catman y Dogging estuvieron junto a nosotros y junto a los peluditos que se encuentran en adopción, entre ellos Blanquita, miren, sí, qué emoción Blanquita, esta dulce cachorrita de seis meses de edad, ya tiene hogar, qué emoción, de verdad, qué felicidad, ella estaba en mis piernas. Ahora recuerdo, yo estaba en mis piernas todo el tiempo y tan dulce, lo único que quería era recibir amor y ahora me llena de tanta felicidad saber que ya tiene un hogar donde le van a dar todo ese, sí, todo ese amor. Agradecemos a Rommel por abrirle las puertas de su casa y su corazón a tan dulce cachorrita, estamos seguros de que es el comienzo de una nueva vida llena de amor para esta hermosa perrita, qué emoción, qué felicidad. Claro que sí, Keru, porque todavía hay algunos perritos en adopción, recuerde que hay perritos en la Fundación Catman y Dogging esperando ser adoptadas, este puede ser el momento de agregar un miembro a su familia, quienes estén dispuestos a dar una vida llena de amor y cuidados a estos cachorritos, pueden contactarse con la Fundación al número de teléfono, que lo voy a decir despacito y no sé si también lo ponen en pantalla para que usted pueda averiguar, conocer, hay muchos, muchos perritos que desean un hogar. 099-6627-646 o en redes sociales también los pueden encontrar como arroba Catman y Dogging, ahí pueden ver todos esos perritos que están en adopción y seguramente alguno le va a enganchar y le va a mover el corazón y van a hacer ese clic perfecto para que pueda ir, para que pueda ir directo a su hogar. A ver, vamos a ver en pantalla los que todavía pueden ser adoptados, así que pónganlos, por favor, queremos verlos para que ustedes, Keru, puedan animarse a adoptarlos. Cristi, Cristi, una hembrita, esterilizada, vacunada, 10 añitos, está buscando un hogar, recuerde que los viejitos también necesitan y se merecen recibir mucho amor, así que los números están aquí en pantalla, se quiere adaptar también a Bombón. Bombón, claro, ahora también pequeñito, también está un poco asustado por el tema de los humanos, entonces con urgencia, necesita una familia que le enseñe. Necesita amor, Keru, exacto, necesita amor porque se estresaba mucho porque uno le topaba y claro, seguramente recibió muchos golpes, una vida que no es justa y usted le puede dar mucho amor. Pistaccio, pistaccio, italiano también acá, macho, esterilizado, vacunado, 4 añitos, ahí tiene la información del número de refugio de Kat Magidogin, Churona también está buscando un hogar, ya sabe, si usted está dispuesta a recibirlos, dale muchísimo amor, aquí está esta información, no olvide contactarse con nosotros y también con Kat Magidogin, si lo va a adoptar, haga el videíto para que también le hagamos una nota de cómo estos perritos ya tienen un nuevo hogar. Pero bueno, ahora sí volvemos al trámite de hoy porque seguramente usted que quiere viajar, vamos a tratar esto, Johanna, bienvenida a casa, abriendo la mañana. Gracias. Si es que uno quiere viajar en avión o por tierra, también necesitan, ¿cuáles son los requisitos que necesito para poder viajar al extranjero con mi mascota? Siempre que necesitamos salir del territorio ecuatoriano debemos solicitar la autorización de agrocalidad. Eso es importante, sea por tierra o sea por aire. Obviamente las estipulaciones varían porque al ir por aire no solamente estás tú sujeto a lo que diga agrocalidad o lo que necesite para salir, sino también a lo que diga la aerolínea. Ah, eso es súper importante, lo que necesita la aerolínea. Pero como hablábamos tras cámaras, es totalmente distinto si vamos a viajar a Europa, si vamos a viajar a Estados Unidos, no sé si a América Latina también son diferentes los requisitos. Cuéntanos un poquito cuál es la diferencia entre cada uno de estos continentes. De base podemos decir que para cualquier trámite necesitamos tener las vacunas al día y esas vacunas deben estar en una tarjeta homologable a nivel internacional, es decir, con ciertos parámetros que manejamos los veterinarios que nos entregamos. Ah, ya, perdón, eso te iba a decir, el veterinario me lo entrega y listo. Sí, todos los que manejamos tramitación internacional, que no somos todos porque aparte somos un pool de veterinarios autorizados por agrocalidad para este proceso, manejamos las estipulaciones de las tarjetas de vacunas. ¿Pero qué pasa si tengo una cartilla de mi perrito vacunada? Pues quizás me invento con el veterinario de mi barrio, de mi confianza, pero no está homologado y yo ya tengo todo. ¿Podría homologar esa que ya tengo o estoy free? Siempre que todo lo estipulado sea legal, como por ejemplo que el veterinario sí esté registrado en el Cenecid y las vacunas tengan un registro de agrocalidad vigente y legal, se puede homologar. Sí, lo puede hacer el veterinario que ya tenga una tarjeta que sí sirva para el exterior. Otro punto súper importante es que lo ideal es que el perrito ya tenga colocado el microchip, porque es algo que piden muchos países actualmente y que incluso según la ordenanza metropolitana 052-202 ya es obligatorio a nivel del distrito metropolitano. ¿Tener el microchip? Sí, la colocación del microchip para perros y gatos es obligatoria. Pero a ver, ¿cuál es el microchip? ¿Es interno o es el que tienen aquí? No, el microchip es un dispositivo que debe cumplir ciertos estatutos también a nivel nacional e internacional como un código ISO y más de 15 dígitos y se coloca en una región específica por debajo de la piel, dentro del cuerpo de la mascota. Es un proceso para nada invasivo, realmente es bastante sencillo, pero es muy importante que lo coloque un veterinario que sepa cuáles son las estipulaciones. ¿Quién me ayuda este microchip? ¿Cuáles son los beneficios? Ahorita, principalmente que se está haciendo este tema aquí en Quito, tiene un código que es universal, o sea, mejor dicho, que es individual a nivel internacional y nos va a ayudar a poder identificar dando un sentido de propiedad al propietario o al tutor, identificación a la mascota. Bueno, justo le estaba comentando a los chicos y a los televidentes también que, claro, cuando falla una firma o algún documento, el perrito o la mascota se puede quedar varada en un aeropuerto. Y los aeropuertos tienen la norma de que si no se ha reclamado tienen que dormirlos. Hubo recién una polémica con un perrito, un blanquito que no sé, que estaba viajando a España o era al revés, no me acuerdo. Hace dos añitos más o menos. Hace dos años que quedó varado y tuvieron que hacer una marcha para que no lo duerman y todo, pero eso es por falta de un trámite. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó fue que hubo, por ejemplo, sobre todo para Unión Europea, que estábamos hablando de esas diferencias, ellos estipulan ciertos parámetros al momento de gestionar. Entre una de las cosas que se estipula es que el microchip debe estar colocado antes de la vacuna y antes de la titulación de anticuerpos. Resulta que este perrito en particular, porque sí me llamaron por este caso, el código de microchip no se escaneaba en el cuerpo del perrito, es decir, el perrito no tenía colocado el microchip. Por lo tanto, al momento de correlacionar documentos con identidad de la mascota, no había una correlación. Claro, y se volvió un tremendo lío internacional. Sí, sí, sí. ¡Qué susto! Pero si alguien nos está viendo en este momento, va a viajar, ¿dónde puede entrar alguna página donde pueda ver todos los requisitos para saber si va a viajar, como lo estábamos mencionando, a Europa, a Estados Unidos, no sé, aquí dentro de América Latina, donde te diga claramente qué es lo que necesitas para que no te vaya a suceder una de estas cosas? Sí, bueno, lo principal es intentar buscar una persona que nos asesore correctamente. Porque es tan variado, dependiendo de cada país y cada aerolínea, que muchas veces vas a encontrar la información del país y no de la aerolínea. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Quién te va a proporcionar la información legal, aparte de un médico veterinario especializado en este tipo de tramitación? Bueno, puedes consultarla a través de Agrocalidad. Es la única institución que te va a decir legalmente, actualmente, lo que necesitas para ir a cada país. Y en segundo lugar, en cuanto a políticas de aerolínea, la aerolínea como tal. Como tal. Es importantísimo. Y para que no se estrese con la noticia que le conté, después de varios meses y todo, el perrito sí se logró reencontrar con sus dueños. No lo durmieron, pero realmente hay que tener mucho cuidado con esto. Pero ¿qué pasa también si es que hay la diferencia de los perros? Digamos, quiero viajar con mi perro o mi mascota y que viaje conmigo arriba en cabina o que baje abajo en la parte de carga. Porque a veces yo puedo decir, es un perro de compañía, necesito porque es un apoyo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los requisitos para que viaje junto a mí en el avión, ocupando un espacio o no ocupando un espacio? Cuéntanos un poquito. Claro. Es importante en este punto tener en cuenta que esto depende de dos políticas. Políticas aéreas y políticas del país. Tenemos algunos países que amplían la posibilidad de poder viajar con el perrito arriba con una certificación especial. Y aquí voy a dar dos comentarios con respecto a una certificación especial que se puede realizar con algunos perritos. Tenemos el típico perro que a veces decimos perro de compañía, pero realmente la denominación es perro de soporte emocional. Que es este perrito que después de nosotros tener un diagnóstico psicoemocional, el psicólogo o psiquiatra dice que necesitamos tenerlo con nosotros para poder hacer ciertas actividades, incluyendo un vuelo aéreo. Esos son perritos ESANG. Ahora, tenemos a los perritos ESVAN, que son los perros de asistencia médica o de servicio médico. Y perros lazarillos no es lo mismo y no para todos los países nos lo permiten. La única manera de volar arriba con nuestros perritos es revisando que sea homologable en cabina. Hay diferentes estándares según la aerolínea. En promedio podemos decir que es perro de menos de 8 kilogramos y menos de 20 centímetros de alto y que no sea una raza restringida. Y en segundo podemos hablar sobre las políticas aéreas y las nacionales, tanto del país de donde sales como el que ingresas, que están relacionados con que algunos permiten perros ESVAN arriba, perdón, perros ESAN arriba, perros de soporte emocional, como Estados Unidos y México, y otros solamente me permiten, cuando ya no es homologable en cabina, perros de asistencia médica. Y para eso necesitamos todo un proceso mucho más largo. ¡Qué cantidad de cosas! De verdad yo creo que si usted está pensando viajar con su perrito, piense bien. No, mentira. Sino que de verdad asesórese, asesórese muy pero muy bien porque después lo que puede suceder en este trayecto puede ser que se le dañe el viaje totalmente, porque Dios mío, es de verdad para tener un infarto si pasa algo y hay que dejar al perrito, no lo pueden sacar, no puede salir del aeropuerto. Yo creo que eso sí debe ser para volverse loco, pero claro, es súper importante que nosotros tengamos muy muy claro todo lo que hay que hacer, todos los trámites que hay que hacer para que esto no llegue a suceder. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales o en número de teléfono para que la gente pueda hacer cualquier consulta? Claro, normalmente las citas las hacemos a través de nuestro número telefónico. Ah, está en pantalla, perfecto. 099-578-3467, nos pueden contactar por ahí, solamente tenemos previa cita porque nuestra intención es dar la atención más personalizada. Analizamos cada caso y damos una gama de opciones para el traslado más seguro y más adecuado y también a través de Instagram. Porque es importantísimo que usted conozca, porque usted puede decir, no, yo hice todos los trámites para que salga del país. Que salga del país, otra cosa es que llegue al otro país. Entonces usted tiene que saber lo que necesita Ecuador para que salga y averiguar lo que el país donde usted va a llegar, qué es lo que necesita para recibirlo. Y después para que regrese. Ha pasado que claro, no te dejan salir acá, bueno, pierdes de vuelo todo, pero te quedas con tu mascota. Pero puede que te subes con tu mascota y a lo que llegues te digan, no, no ingresa y esté en otro país, en ese trámite complicado. Agradecemos a Johanna que nos estuvo acompañando el día de hoy de Walking Dog para que usted se informe si quiere viajar con su mascotita y pues todo salga perfecto. Porque la vida es un trámite y hoy tuvimos el trámite de hoy, de tantos que tenemos sacado el programa y tenemos tantos trámites que hacer. Pero bueno, marcamos una pausa y ya regresamos con más de Saboreando la Mañana. Muchas gracias. A ustedes.